¿Dónde está tu jefe? ¡No os lo diré! ¡Me mataría! Si no lo haces, te matará. Está en esa gran mansión, la de los jardines. ¿Nos vamos? No dijo que tenía una obra escondida. ¿Pensabas que tú eras el único? Bueno, sí, supongo. ¿De dónde la has sacado? Fue una donación de la hermandad. Ya veo. La misión ha sido un éxito. El ejército debe de estar a punto de mover ficha. Bien, nos faltan medios en Nueva York para encargarnos de estos criminales. Con un poco de suerte, nos los quitaremos de encima de una vez por todas. Yo me gano mi suerte. Vamos a cortar la cabeza a la serpiente. Señor, confirmado. La mujer está dentro. Perfecto. Vamos a darle un... Iré yo mismo a buscar a Hope. ¡Cuidado! nud, nudun, 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 allá. HRABBl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡De vuelta al Atlántico! ¡Shell y los Templarios van tras la expedición de los asesinos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracuerdos, por favor! ¡O... no! Navegó hacia el este hace unos días. Se dirigía a Anticosti. Cierto. Le aconsejaría precaución. Bueno, ya he estado antes. Pues le deseo muy buena suerte. Navegaré por la bahía de la Concepción, si es que necesita más ayuda. Muchas gracias. El gran maestro está contento, Sey Lo que has hecho en Nueva York Bueno, sin duda pronto se restablecerá el orden en la ciudad Nueva York nunca ha tenido orden, Gist Aunque quizá sin Hope Tiene que haber sido muy du... Sí, pero has hecho lo que debías Es lo que me digo a mí mismo Casi nos hemos librado de los asesinos en Nueva York Además, esa arpía intentó que volvieras en una caja de pino No tenía selección Fui yo quien decidió unirse a los templarios Y nos alegramos de que lo hicieras, Sey ¿Quién sabe? Quizá si no lo hubieras hecho, habrías muerto bajo el filo del maestro Kenwood O del tuyo ¡Exacto! Mira, Sey, al matar a Hope No solo te has librado a ti mismo y a la mitad de Nueva York de los asesinos Sino que también has marcado el camino a Sey Ahora nuestra misión es sencilla Evitar que unos asesinos destruyan otra ciudad Antes de que acabe el día Menudo día, Gist No quiero parecer insensible Pero... ¿Qué aprendiste en la difunta de mi ser? Que era más lista de lo que creía Su artil consistía en darle tiempo a Liam para volver con el chevalier Ya deben de haber zarpado hacia un nuevo yacimiento precursor Cerca hasta el último momento Una muchachita admirable No tanto Los asesinos no desistirán en su cruzada Están desesperados por encontrar un fragmento del Edén Sobre todo ahora que la mitad de su ciudad ha muerto ¿Vocbles? ¡Suscríbete al canal, cabrón! ¡Suscríbete al canal, cabrón! ¡Fuerma! ¡Esperta! ¡Una de rona! ¡Por el otro! ¡Listo, capitán! ¡Debe de haber una ruta alternativa por el oeste! ¡Aquí va a ser el agua, capitán! ¡Aquí va a ser el agua! ¡Aquí va a ser el agua! Seguro que creen que nadie entraría en aguas tan peligrosas Nadie, excepto un loco, quizá Cuidado con los icebergs, capitán ¡Que abaine el viento! ¡Cuidado, capitán! ¡Vamos mucho a esas rocas, capitán! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Amarradlo bien, hombre! ¡Aventras! ¡Imag Tips! ¡Aventras, capitán! ¡Mira, capitán! ¡Solo! 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 ¡Super, capitán! ¡Solo! ¡Hasta, capitán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!